El trabajo de todos ustedes va a ser en el futuro para pagar la deuda, ni siquiera va a ser para tener mejores policías, etc. Del otro lado tenemos una franquicia familiar que ya conocemos, Don Monreal, y miren, yo prefiero que en política hablemos claro todos. Ustedes son, yo veo aquí puros muchachos, abajo de 30 años, no, pero hay mucha gente joven que quizá no recuerda o no conocía su historia. Por allá en el año 98 quizá, cuando Ricardo Monreal quiso ser candidato, el PRI está distinguido, de Zacatecas, el hombre que quiso impedir el Congreso plural, la Cámara de Diputados se instalara porque el PRI ya no tenía mayoría, hizo todas las trapacerías posibles porque es un experto electoral en eso, por evitar el Congreso mayoritario de oposición. El PRI mismo, y no son palabras mías, su entonces dirigente, Mariano Palacio Salcoset, yo era entonces presidente del PAN, Palacio Salcoset, presidente del PRI, dijo que no postulaban a Monreal por los nexos que su familia tenía con el crimen organizado. No son palabras mías, vayan ustedes a la prensa y recuerden eso. A cualquiera se le puede conceder el beneficio de la duda, amigas y amigos, dejémoslo así y así pasaron las cosas. Pero lo que sí me consta es que en mi gobierno, un día, en uno de los ranchos, múltiples ranchos que tiene la Monreal, por cierto, la mayoría de ellos que antes eran propiedad del gobierno del estado de Zacatecas y pasaron, quién sabe cómo, a manos de los hermanos de Monreal, en una de esas propiedades, en una empacadora, que decían que era empacadora de chiles, pero eran chiles de marihuana porque encontró el ejército 14 toneladas de marihuana en una de esas propiedades. Y por supuesto que se decomisó y al final de cuentas los propios testigos decían, no, pues por supuesto que los vemos entrar y salir, pero mire, yo tengo mi negocio aquí enfrente de ellos, ustedes están ahí en la Ciudad de México y yo aquí, mejor háganlo. Eso lo reconocen ahí, no tienen ni palabras siquiera, lo único que se les ocurre decir es que no sabían de lo que estaba yo empacando ahí. Todo eso se los cuento porque la gente tiene que saber. Y la cereza de pastel fue lo que el propio candidato de Morena, pues declaró hace unos días, queriendo quedar bien con una sociedad que cada vez más nos exige a los políticos que demos cuentas, publicó su declaración patrimonial. Y aunque le dicen mis compañeros que todavía le hice una maquilladita hacia abajo, en esa declaración patrimonial, este humilde campesino, como se proclaman ellos siempre, tenía la bicoca de 27 millones de pesos. ¿De dónde puede sacar un productor agrícola? Se lo pregunto a los frijoleros de Zacatecas, se lo pregunto a los campesinos de Zacatecas, ¿de dónde puede sacar 27 millones una persona así? Y por supuesto que tampoco el sueldo de alcalde no alcanza ni remotamente para juntar la venta o aparte de eso, que no tiene manera de identificar. Y yo sí veo muy peligrosa esa opción, honestamente, porque va a ser un retroceso, sería un retroceso para Zacatecas de por sí, está así. Hay otro, el propio dirigente de Morena, ahora que hablamos de instituciones extractivas, ya se comprometió en Oaxaca, y dice que probablemente lo hará nacionalmente, a darle a la coordinadora, a este grupo, a este sindicato abusivo de maestros, a darle a la Secretaría de Educación en Oaxaca, si gana, se imaginan ustedes, amigas y amigos, si Morena gobernara, dándole a la Secretaría de Educación, la educación de nuestros hijos, a esos maestros abusivos que no dan clase, que cobran sin enseñar, que bloquean calles, secuestran penes, etcétera, etcétera. Amigas y amigos, eso nadie lo puede permitir. Eso no es el futuro de Zacatecas, al contrario, es un retroceso que no puede pasar. Dicen que la fortuna del candidato de Morena, de Monreal, es un enriquecimiento inexplicable. Perdón señores, yo discrepo, es un enriquecimiento totalmente explicable. Y ya no quiero ir más en detalle porque ya dije bastante. Pero es totalmente explicable y eso es un hermano de con gobierno. O sea que ya el consorcio es, imagínense ya que cuentas como andan distribuidas las cosas. Yo creo en las opciones que puede cumplir con el perfil que se requiere para prosperar. Es decir, opciones, la de un abogado, por ejemplo, como el Rafa, con una gran experiencia en el servicio público, que construirá para Zacatecas lo que Zacatecas necesita, que es Estado de Derecho.